No sea de vacaciones, no creo que haya un trabajo en el medio. Las vacaciones son juntas con los días del año y tal. Están como tres meses y medio. Hombre, si yo trabajaría, profesor, aquí en España, tendría en total de vacaciones cuatro meses más o menos. O a lo mejor unos días. Pero si... A ver, a ver, dejamos un momento. Has dicho, si yo trabajara aquí en España, a KGP con el técnico de Panautista... Aquí en la España, con dos cojones. Que Frank es español y te acaba de decir los días que tiene de vacaciones. Me cago, eh. No sé si escucha. Sí, tío, pero yo me acuerdo... Acaba de contradecirle, diciéndole yo tendría buenos meses. En plan, bueno, sabes más que alguien que está trabajando en el país. En fin. Bueno, yo le he preguntado a ellos, profesores, tío. Que no, yo que estaba a un baño ya. Paco, cuida con el piti, eh. Joder, tío. Yo tengo huevo y se me va la mierda del sur. Se me cago los muertos del ratón y su puta madre de los chingos. Madre mía. Cantidad de cosas bonitas. Acaba de cruzar. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Sí. ¿Y Frank? Pues aquí más que nada troleando con el F1. Haciendo un poquito de Jogo bonito, porque este avión te permite hacer lo que te dé la gana. El F1 te permite hacer lo que te dé la gana Esta es la mejor partida del mundo, ¿sabes por qué? Porque yo me iba a poner mi junta principal y estamos uno de cada clan distinto Paco en Ala 23, Oscar en Goa, Kani en Citri y yo en Inred No, Paco, el del taco soy yo ¿Por qué Fran se llama Paco el del taco? Muy bien, Paco, bien, sí, quién es Hostia Venga, Kani, te sigo, que te está yendo a la mierda Aunque a mí no se le gusta trepas por te gusta Iba a ser un chiste mal, ¿eh? Oscar viene con el Mark Olin Traducido del estamiento así que me está bueno Hombre, mira, tenemos el H7 a la 23 y el Goa H7 a la 25 Ya, por eso te lo he dicho Kani entiende los chistes con retraso, ¿eh? Es una cosa impresionante Acabo de hacer el chiste Que digo, si voy con mi cuenta principal Hacemos un escuadrón de cuatro, de cuatro clanes distintos Y el problema es que todos nos conocemos desde hace tiempo, ¿eh? Y el caso es que nos conocemos todos En una multicuenta Hombre, tengo otra que era, ¿cómo era? HALS GENITALES No, Folla, tal vez que te la pediste tú Que ya lo has metido en el Clash of Clans o en el Clash Royale Pues sí, a ver, eso Es un controlante, primo Que me meto contra gente Nivel 9, nivel 800 millones, nivel 2 Y me lo jodí de tres coronas O sea, súper chato La gente de nivel 8, nivel 9 Está en 1.800 copas Y estoy en 2.173 Imagínate Se queda en plan Sí, nivel 2 Y sí, The Win Sí, mi legendaria es todo, tío Resulta un sabueso Y lo pago por ti Acaba de decir eso Y ninguno de los presentes en la sala No hemos enterado de nada Y ninguno Ninguno nos hemos enterado de nada Hombre, yo tuve una profesora de inglés una vez ¿Cómo se llamaba? Tony Se llamaba Tony De inglés, primo Ya, Tonya No, no, Antonio no Tony Tonya, Tonya Que no, que no Que en el papel de profesora le no ponía Antonio Ponía Tony Como Tony Pero con una ñ En vez de una ñ Gracias por describirlo No sabíamos cómo se escribía la ñ Por si acaso Nunca se sabe NH, ¿no? TNH, has dicho NH, la ñ No, eso era GN Vamos, yo siempre he escuchado Por ejemplo La ley de Coliñón Coliñón se escribe con G y con N Coliñón Coliñón Entonces ahí sale la ñ Kairi Piñe No ha bebido el K Se escribe NH No, pero no, que una pasada rápida el Wellington No me toquen los Wellington No me toquen los Wellington Señor Señor Tú no pillas los 7, eh Como se nota la alemana aquí Dentro de la Norte Coño ¿Y qué quieres, picha? Yo lo juro de alemán lo entiendo Pero el español muchas veces no lo dice Y luego dices picha, es que es pa' pegar Voy a la de Coliñón y yo soy yo un mierda Hombre, este se apaga, es que te acuerdas Debo los choricés No, esto no se apaga Esto no se apaga Y que no, Oscar, con un MC 212 O sea, no tienes nada mejor Con un maricoli Eh, tenemos aquí otro Wellington Izquierda No sé si te atrevo Lo pego más allá Eh, todas por culo P40 es de fondo O sea, a 4 que no Pero tenía 2 P40 A 3,70 Que los de gain aquí abajo Está picando esa raja Oye, necesito que P40 Te intento hacer la cobertura de los P40, ¿vale? Porque si no te intentarán atacar Un P40 se raja Y el otro también Dios, qué maravilla de P40 Son los mejores Son cuentas secundarias rap Joder, macho Y encima tiene suerte Que cabrón O sea, tiene una sensación O sea, Paco es de sí Paco es del Paco Y ya nos hacemos Los otros también una venta con Paco Y ya tomo por 4 Paco ¿Y es el entrecorta a él o atorme? No, no Joder, el P40 ¿Qué piensa hacer para él en su puta vida? P40 se ha quedado ahí Pues mira, yo a este P40 A mis dos te lo dejo en Paid Y voy por el Corsaria Ahí en el Paco en el 200 Venga ya Venga ya Si, lo veo El nuke Gracias Paco, a ver si puedes cargártelo Sí, voy a poner Listo Ya, ya, ya He bajado para nada Dios Los tenemos matado a la BNN Es que calidad, eh Bueno No, es que ni se ha cheringado Aquí en un momento El cabrón Se ha cheringado En un momento ¿Ande va? ¿Cómo no tienes esa caridad de volumétrica? La bala No, es que el P40, eh Vale, yo Que todo Mira, esta va a ser mi tercera aquí Me van a sobrar 47 La bala Del 20 Claro, pero tengo la cobertura con el P40 ¿Vale? Si tienes problema en lo que sea ¿Qué pasa? Estoy con el PiderPile ¿A qué altura? La base del enemigo Más idea, nene Me doy mejor porque Esto no pinta bien Vale, esto no pinta mucho nada bien Listo He ido todo aquí ¿Qué pasa, compi? ¡Ela! SBD ¿Cómo lo tienes el SBD? Está... Está bien Está reventado El P40 Oye, yo tengo un Stiger Me lo repito otra vez Llevo un Stiger detrás No, se raja Este se rajea Eh, voy a por ti, tío Voy a por ti, ¿vale? Apenas me quedan balas Perfecto Enfrio motor Oscar Yo tengo balas Pues vengo a por ti Veme de frente, mi amor Bueno, mira, vamos a hacer todo Mira, yo la hago frontal Le explico Y luego Paquito Le meto Si, es que es lo que tenías que hacer Venga Trepa en espiral Te trepa Bacán Y voy yo también Ah, ya ha roto, ha roto Se estrella No, no se ha estrellado Hosti, cabrón ¿Cómo gira esa mierda? Me creía que se iba a abrir un poco más el giro No, no Se estrella, se estrella Esa cosa no Que giro un cojón No es que te lo he dicho Hay otro FIFY encima nuestro No lo ha visto Si Hay otro FIFY encima No lo puedes embarcar No lo puedes embarcar No lo puedes embarcar Seleccian Seleccian Tengo muchos pacetes perdidos El Seleccian es el que tenemos detrás, eh Lo he reventado, tío Pero no le hago nada con él Cuidado que baja Cuidado que os pica Paco, Paco, cuidado Te va, Oscar Mierda Es que tengo Tengo muchos pacetes perdidos Pues sabe qué Yo me voy Podemos cargárnoslo entre tú y yo, eh Ya, ya O sea, ¿A ti te quedan el 20? No, pero me queda bastante 7-7 Puedo... Puedo fundirlo No es la primera vez que me cargo un tío de estos con la 7 Vale, pues mejor a mí hay que entrar el 20 Vale Venga, nene Está la nuestra Ay, mierda, tío O sea, no, viene mi P40 también Ahora sí Ahora sí ¿Dónde está el P40? En la base de este Está 7 km, nene Si viene ante el SBD Te ha reventado, tío, de la cabeza Puto sobrecalentamiento Chacho ¿Se ha quedado sin motor? No, no, yo no No, digo el otro Es que no, ni puta idea, la verdad Pero parece El SBD3 viene por ahí SBD Eh, lo veo, lo veo, lo veo Es que tengo mucho PII y muchos coquetes perdidos Mira, vámonos a mano Eh, mi motor está muerto, ¿vale? Me voy a quedar aquí A ver si lo droleo Tío, lo que me ha dado, tío Me ha dado, me ha dado, vamos La cola es negra Yo voy a base Vale, este está listo también Dios, la flac 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 Lo he visto, lo he visto Dios, la flac, socio ¿Qué ha pasado? O sea, me cargo al SBD y me pega un sevillaco La flac que me ha retorcido el avión entero Que tal la parte No puedo arreglar